Yo no voy a hablar de lo que ya es obvio, ustedes saben, no tengo ni siquiera ya que denunciarlo. Yo estoy haciendo lo que puedo, lo que está en mis manos, pero también estoy muy limitado porque el INE no me deja hacer muchas cosas en esta etapa en la que me encuentro de recaudación de firmas. Así es que, pero al mismo tiempo lo que me da esperanza es el pueblo de México. Olvidémonos de los partidos por un segundo. Cada vez que hay una desgracia, el pueblo de México es sacrificio, paciencia, perseverancia. Esto no se acaba hasta que se termina el 6 de enero, así es que el 6 de enero sabré exactamente cuál es el corte verdadero. Todo lo que está saliendo en estos días, pues me anima más, nos hace que trabajemos doble. Y bueno, es una aplicación bastante difícil y complicada. Ahorita estábamos recabando firmas en el centro y de pronto se sacaron a una persona y me tardaba 20 minutos solamente tratando de tomarle la foto porque marcaba error. Entonces está diseñada para que no lleguemos los de afuera. Sin embargo, somos tercos y vamos a ir hasta donde tope, hasta que tope. Y con la ayuda de los auxiliares es posible que, muy posible que este sueño se logre, pero eso lo sabremos hasta el 6 de plan A. Plan A, hasta que tope y ya cuando llegue ese puente veremos qué hacer. Pero por ahora toda mi mente está concentrada en lograr lo que muchos creen que es imposible, que repito, no es nada fácil, pero con la ayuda de los auxiliares, la ayuda de ustedes aquí cubriéndome, vamos a ver hasta dónde llegamos. No depende de mí, depende de mí una parte, obviamente. Venga, Puebla, mañana vamos a estar en otro estado y así vamos a estar recorriendo todo el país. Finalmente voy a poder recorrer el país una vez más, pero ahora en esta etapa diferente en la que me encuentro, que es recabar las firmas para que se pueda lograr este sueño de ser oficialmente candidato independiente para presidente de México. Así es que vamos con todo. Soy muy optimista, voy concentrado, enfocado y con mucha pasión. ¡Gracias!